Noticias del Táchira Me siento muy complacido, muy agradecido del apoyo de la gobernación, del gobernador por parte de FUNDAS también y me siento muy agradecido de este financiamiento que se me da, es tan mano el apoyo que tiene uno del gobierno, tanto regional como nacional, de nuestro presidente que nos asigna a pesar de todas las situaciones malas que hay en este país, de todo lo que nos han hecho, los bloqueos, sigue viniendo los recursos para los productores, para los campesinos Vemos semillas, vemos que tenemos semillas, tenemos maquinaria a buen precio para que tengamos buena producción en este país y salgamos adelante y salgamos de todo este bloqueo que nos tiene agobiado a todos los venezolanos Noticias del Táchira